Bueno, les vengo con otra canción que se llama Si te pudiera mentir. Y esta voz comente mi noviento, yo y menos hacia aquí. A veces me duele perder un poquito más. Así se podría no entender por qué no estás. Esas tardes oscuras me asustan y no me hace bien. Caminar al sentido contrario a lo que es mío. A veces creo, oye, que me necesitas O alguna que otra vez pienso en ti mirando. Hecho unos cambios de mí pensando si te gustarán. Es imposible dejar de mi amor. No hay fin de fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. No hay fin de fórmula para olvidarte. No hay fin de fórmula para olvidarte. A veces quedó si te pudiera mentir. No hay fin de fórmula para olvidarte. 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 No hay fin de fórmula para olvidarte.